Bienvenidos a nuestro noticiero Mi Busta Informa, donde te mantendremos al día de todo lo que acontece en nuestra empresa y con nuestros colaboradores. Estos son los avances de la segunda edición de Mi Busta Informa. Veremos el reportaje de capacitación de la licencia Jota y la entrevista al señor Mario de León. Presentaremos imágenes de la jornada de vacunación contra la gripe AH1N1. En nuestra cápsula de seguridad tendremos la entrevista con el director de seguridad, Iván Martínez. Conoceremos lo acontecido en la conferencia de prensa, donde se presentaron los avances del plan de estabilización. Conoceremos todo lo acontecido en la final de la Liga de Fútbol Mi Busta 2016 y los campeones de esta temporada. En Mi Busta seguimos trabajando en las mejoras del sistema de transporte. Una de esas mejoras es la licencia Jota. Veamos el siguiente reportaje. La implementación de la licencia Jota forma parte del plan de mejoramiento del sistema de transporte público en el área metropolitana y San Miguelito. Con el objetivo principal de que los operadores cuenten con la formación idónea para operar dentro del sistema Vibus y ofrecerle un servicio de calidad a los usuarios. Nos encontramos con el equipo de capacitación de First Transit, quienes nos van a comentar un poco más sobre el entrenamiento que le están dando a los colaboradores de transporte masivo de Panamá. Buenos días, ¿cómo está? Sí, nosotros estamos aquí ayudando en la capacitación de los entrenadores que van a estar aquí en Panamá entrenando a los operadores nuevos y los que están aquí. Es un curso de dos semanas en aula y un curso ya fuera en la calle haciendo pista. Tienen que ser eficientes en la maniobra de pistas que tenemos aquí. Hay diferentes pistas que ponemos y luego ya nos vamos en las vías públicas y todo lo que prenden en las pistas lo ponen allá en la calle para que se mejore la seguridad del móvil. Están aprendiendo cómo usar los espejos mejores, que era una cosa que no hacían antes y han mejorado bastante en la operación del bus. También es una cosa que nosotros estamos tratando de hacer es que estén más seguros en las vías y hay ciertas medidas que tienen que tomar para que estén seguros. Una de esas es mantener un seguimiento de seis segundos del vehículo enfrente. Es una cosa que ellos están aprendiendo a hacer. La implementación de la licencia Jota forma parte del plan de mejoramiento del sistema de transporte público en el área metropolitana y San Miguelito, con el objetivo principal de que los operadores cuenten con la formación idónea para operar dentro del sistema Metrobús y ofrecerle un servicio de calidad a los usuarios. La licencia Jota es un requerimiento que todo operador debe cumplir para poder operar los móviles dentro de nuestro sistema. La licencia Jota nace con un decreto ejecutivo, el decreto ejecutivo 110 del 13 de abril de 2016, que hace de uso obligatorio obtener la licencia Jota. Para ello, todo operador de la empresa, los operadores de planta, hacen un reentrenamiento de 54 horas. De las cuales 34 son detrás del volante, o sea, conducción. Y las otras 20 son teorías, o sea, aula. Y los operadores de primer ingreso tienen que hacer un entrenamiento de 126 horas, de las cuales 66 son detrás del volante, o sea, conducción, y las otras 60 son de la parte teórica. En lo teórico se va desde lo cognitivo, que es lo que hacemos, hasta lo procedimental, cómo lo hacemos. Se habla de manejo preventivo, evitar el manejo distraído, manejo de concientización sobre la seguridad, técnicas de manejo seguro, uso de los espejos, procedimientos en intersecciones, que son los lugares más peligrosos para estar nuestro vehículo, porque es donde más accidentes se pueden dar, las reglas para proceder o atravesar una intersección, las zonas de seguridad, que contan desde el espacio de seguimiento que guardamos entre vehículos, el tiempo de frenado, el tiempo de percepción, el tiempo de reacción, todo eso se le da en teoría. Ese es el primer proceso, que son 20 horas de sala. Bien, en la parte práctica se refuerzan lo que ya se le dio teórico en el aula, lo que es la conducción en sí, el uso importantísimo, el uso correcto de los espejos, la velocidad en los giros, que debe ser de 10 kilómetros, los puntos de referencia, el punto de pivot del vehículo, la distancia de seguimiento. Eso se hace primero en un proceso de circuito cerrado, que eso es en pistas, donde tenemos ausencia de riesgo, porque posteriormente, si el operador sale bien en su proceso de circuito cerrado, entonces vamos a la vía. Entonces, en el circuito cerrado, lo que va a familiarizarse es con lo que vimos en teoría, ponerlo aquí en la práctica, dentro de un ambiente, como le dije, ausente de riesgo. A diferencia de lo que se hacía antes, ahora es cuestión de tiempo y también hay aspectos que mejoran hasta en la seguridad y la vida del operador. Ahora se exige un certificado de buena salud, que es beneficioso en ambas partes, para la empresa y para nosotros como operadores, porque con eso se garantiza de que el mismo operador esté más consciente o más atento sobre su salud, porque en esta formación vemos no solamente lo que es conducción, vemos de qué come, cómo se alimenta, cómo descansa, si hace ejercicio o no hace ejercicio, y nos parece que con este nuevo rol el mismo operador va a estar más consciente y más atento sobre su salud. Siempre hay algo que aprender y trabajando principalmente, cuando estamos en el reentrenamiento de los operadores viejos, nos damos cuenta de que no terminamos de aprender. Entonces, los compañeros o los individuos de Free Transit han traído alguna visión o algunos otros métodos que nosotros no tenían y eso nos ha hecho a nosotros ser mejores en la capacitación. Yo les recomiendo que vengan con el mejor ánimo y que haya algunas cositas que están diciendo que no son ciertas. La licencia J o la letra J no elimina la licencia que tiene el operador, al contrario, esa licencia o esa letra J lo que nos da es un plus, porque es una formación, una preparación extra que tenemos. Esa licencia o la letra J es solamente o exclusivamente para el sistema de Metrobús. Otra cosa que quiero aclarar o aprovecho para decir, en la formación, los compañeros que no pasen en la primera formación simplemente nuevamente son convocados, son convocados y se corrige y ya va adelante, no pasa nada. Disfruta de deliciosas hamburguesas y emparedados en Road Burger de Metro Mall. Presenta tu carnet de MiBus y recibe el 10% de descuento en tu pedido. No aplica como otras promociones. Descuento válido hasta octubre 2016. Recuerda que puedes solicitar el descuento directo para tus lentes recetados. Indica en la óptica que envíe el formulario de descuento a la oficina de planilla de MiBus en los pueblos. Y en caso de ser aprobado tu descuento, se te estará notificando. Sigues contando con los beneficios MiBus. 3.000 vacunas fueron asignadas por parte del Ministerio de Salud para que la empresa MiBus pudiera ofrecer a sus operadores el beneficio de la vacunación contra la influenza. Estas son algunas imágenes y vistas de lo ocurrido. Desde el inicio de la jornada de vacunación contra la influenza nos encontramos con nuestro director de seguridad, el señor Iván, quien nos va a contar un poquito lo que fue esa programación para realizar en todos los patios de la empresa MiBus la jornada. Cuéntanos Iván. Claro, mira, ante la inminente necesidad de que nuestra población tuviera esa protección en contra de la influenza, nos pusimos de acuerdo con el MINSA, con la gente de gestión humana y la dirección de seguridad para de esta forma cubrir esta gran necesidad. ¿Qué esperamos cubrir y a dónde esperamos llegar con esta vacunación en todos nuestros patios? Bueno, evidentemente esperamos cubrir el 100% de nuestra población, incluido gente operativa de mantenimiento y también la gente de administración y el objetivo es que la gente salga a la calle ya con un refuerzo. La seguridad es indispensable en nuestro sistema de transporte y el bienestar de nuestros colaboradores. Escuchemos lo que nos comentó nuestro director de seguridad. Nos encontramos con el director de seguridad de transporte masivo de Panamá, Iván Martínez, que nos va a comentar sobre las adecuaciones de seguridad que se están haciendo en todos los COE. Cuéntanos Iván, ¿cuáles son esas mejoras que se están haciendo en cuanto a la seguridad? Sí, gracias. ¿Qué tal? Mira, cuando llegamos primero a los COE, lo que hicimos fue hacer un análisis completo de cuál era actualmente la situación o el nivel de seguridad en cada patio. Esta auditoría que realizamos nos dio datos muy interesantes y datos un poquito que teníamos que mejorar. Entonces, a partir de esa auditoría se empezaron a realizar cambios. El primer cambio que se realizó fue el uso de un chaleco de seguridad. Para First Transit y para todos nosotros es muy importante la seguridad. De hecho, nuestro lema es, si no es seguro, no lo hagas. Lo primero que quisimos agregar fue el chaleco de seguridad, ya que esto nos da una alta visibilidad y nos asegura que si alguien va caminando en un patio, sea un punto visible, cosa que no pasaba con anterioridad. También otra de las cosas que tuvimos que mejorar fue la velocidad que se manejaba internamente en los patios. Antes tenían una costumbre de manejar a una alta velocidad. Entonces, lo que se estableció fue una máxima de 10 kilómetros por hora. Con esto nos aseguramos que a una menor velocidad hay una mayor seguridad. También nos dimos cuenta que cada patio carecía un poco en cuanto a la señalización y pintura de cada lugar. Hablamos de cajones, de cebras y de lugares para discapacitados. Entonces, también una propuesta y una mejora que hicimos fue hacer el pintado general en todos los patios. ¿Qué es lo que pintamos? Agregamos cebras o pasos peatonales, cajones para este saneamiento. También pintamos los máximos de velocidad en el suelo y el área para discapacitados también. Otra cosa que también agregamos para controlar la parte de la velocidad son los resaltos o los llamados policías muertos aquí. También están enfocados en reducir la velocidad de los vehículos dentro del patio. Aparte de las adecuaciones que se han hecho en la estructura de los COE, ¿qué otras medidas de seguridad ustedes han tomado o recomiendan a los operadores? Bueno, dentro de lo que ya te había comentado, también hemos puesto políticas o recomendaciones en las cuales prohibimos ciertas conductas. La principal es no hablar por teléfono. Un porcentaje muy grande de los accidentes que ocurren es por distracción. Entonces, era vital para nosotros crear una política para evitar esa parte. La primera es no hablar por teléfono y, por consecuente, también no usar audífonos. Esa es otra también que hemos estado utilizando y, por supuesto, usar siempre su cinturón de seguridad. ¿Qué otras recomendaciones le das a todos los colaboradores de Transporte Masivo de Panamá para que adopten la seguridad como un estilo de vida? Bueno, creemos que la cultura de seguridad es lo más importante y tiene que convertirse en eso, en una cultura, que toda la gente se convierta en un factor de cambio para la seguridad. Recomendaciones hay bastantes, pero mi principal recomendación o mi principal propuesta es de que todos nos convirtamos en críticos de la seguridad. Si vemos que alguna conducta se está haciendo de una forma insegura, nosotros mismos podemos acercarnos de una forma cortés y decirle a esa persona que lo haga de una forma diferente. Y esa forma diferente tiene que ser una forma más segura. No importa si somos de administración, si somos de limpieza o si somos operadores, creo que todos tenemos esa responsabilidad de que nuestro trabajo se haga de una forma segura. En Transporte Masivo de Panamá hemos adoptado la seguridad como parte de nuestra cultura y estilo de vida. Próximamente estaremos compartiendo contigo más cápsulas de seguridad. Únete a la Brigada de Emergencias y recibe incentivos por tu participación. Tanto colaboradores, contratistas y personal de vigilancia que se unan a la Brigada de Emergencias recibirán distintivos, tarjetas de regalo y participación, además de formación profesional. Tienes hasta el 5 de agosto para inscribirte con la Análisis de Bienestar en cualquiera de los COE. Movilizamos de manera efectiva a más de 15.000 invitados a los eventos de la ampliación del canal realizados en Aguaclara, Colón y Cocolí con más de 500 operadores y el apoyo de cerca de 120 colaboradores de las áreas técnicas, administrativas y operativas. Misión cumplida. Puntos. Hicimos historia. Recuerda que todos los COE y colaboradores tenemos el beneficio de servicio de ambulancia con solo llamar al 390-9090. Contagiados con el entusiasmo de nuestra gente, te traemos las impresiones de lo que fue la clausura de la Liga 2016 de Fútbol Mi Bus. ¡Gracias! 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 Nos encontramos con el director del equipo ganador de la Liga de Fútbol Mi Bus 2016, el señor Domicil Sánchez. Domicil, cuéntanos esa experiencia de haber dirigido al equipo ganador hasta la final. Bueno, la verdad yo me siento muy orgulloso de todos los muchachos, tanto más pequeños hasta el más grande, porque la verdad todos pusieron un granito de arena para que esto se lograra. Nos esforzamos desde mucho antes que iniciara la Liga en amistosos, en fogueos, invertimos dinero, inclusive con el pago de cancha, pero se vio el resultado, se vio el fruto y bueno, gracias a Dios hoy podemos ser campeones. Esa mancuerna de nuestra compañía y nuestra gente, trabajando para hacer el deporte, ¿qué te ha parecido? Bueno, me parece bien, me parece excelente y insto a que cada día se invierta más en lo que es deporte, no solamente en el fútbol, también hay otro deporte, pero a nosotros que nos gusta el fútbol, pues que se invierta más cada día, porque eso, primero que une a la familia, une a la gente y se rompe ese yugo y esa pared que hay entre el jefe y él. Inclusive para nosotros jugaba uno de nuestros jefes, que era el señor Carlos, que quedó campeón goleador, así que me parece muy bien, une a la familia y une también a los trabajadores. Excelente. Desde aquí con más vistas de lo que fue la Liga Mi Bus de Fútbol 2016. Recientemente, Transporte Masivo de Panamá realizó una conferencia de prensa donde se dieron a conocer los avances de nuestro plan de estabilización. Veamos lo acontecido. En esta presentación detallada, conocimos los avances de los proyectos internos y externos, entre los que se resalta la creación del portal de asignación semanal, Wi-Fi gratis en todas las zonas de descanso, mejoras en los procesos de marcación de tiempo elaborado, adecuación de los canales de comunicación interno, la habilitación de enfermerías, planes de salud ocupacional y las mejoras en la seguridad general de los COE. Asimismo, se han implementado capacitaciones con estándar internacional avalado por la ATT, la adecuación de la flota, el servicio Wi-Fi, la apertura de las oportunidades laborales para las mujeres, la incorporación de tecnología en los procesos, la adecuación de las vías de la ciudad, la integración del centro de control con la ATT y la Policía Nacional, entre otros. De esta manera, damos por concluida nuestra segunda edición de Mi Bustin Forma. No sin antes recordarte que puedes enviar tus mensajes a través de mibustinforma arroba mibus punto com punto pa. Hasta luego.